Hola que tal mis amigos, pues quiero complacerlos a todos ustedes que me han estado pidiendo este hermoso tema y dice así Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos He costé un din-dun Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Saluditos